Niños con traumatismos, con rodillas lastimadas e incluso con dedos cortados, son eventos que se ve a diario en los niños que juegan todas las tardes y noches en los juegos infantiles de los barrios El Hoy al Faro, Bella Vista Baja y Aeropuerto Nº 1 en el Cantontena. Según los moradores, los juegos y demás accesorios de los parques están completamente deteriorados. Sí, una vez se caieron los niños del tobogán y casi se rompieron la cabeza y les llevaron al hospital. Los niños son muy imperactivos, entonces sí fuera necesario que pusieran a alguien que cuide aquí el parque para que, yo que sé, un paramédico, así, porque si se caen también, para que les lleven al hospital. Igualmente, por lo que es un material que se corroe siempre, no es eterno, entonces siempre hacerle mantenimiento es una cosa muy importante para mantenerlo al aja, mantenerlo limpio y mantenerlo para toda la ciudad. Los moradores insisten que al transcurrir el tiempo, los pasamanos que han sido puestos y construidos con materiales que no son de la mejor calidad, se han corroído, dejando a la interperie e inmensos huecos con filos que fácilmente pueden lastimarse los niños que visitan el parque. Ya han transcurrido cuatro años desde que hicieron la entrega y no ha habido ninguna clase de mantenimiento. Como pueden ver, usted está roto, ya no hiciste los juegos, ya es un peligro para los niños, siempre salen, se caen con el mal estado, se pincha, se lastima, se rompen las piernas, los dedos, las manos, y ha pasado varios casos de eso. El director de Parques y Jardines del GAT Municipal de Tena, quienes están a cargo del mantenimiento de los parques infantiles, manifestó que se ha dado el mantenimiento respectivo en la limpieza de veredas y de jardinería en los tres parques. Sin embargo, en lo que se refiere a la infraestructura, esperan cumplir en los próximos meses. Falta de asignación de recursos para que se pueda financiar este tipo de obras en la ciudad. Entonces, nosotros esperamos que la máxima autoridad de los señores concejales para el próximo año realicen el financiamiento de todos estos espacios públicos de la ciudad. Los juegos más visitados por los niños y que están sumamente en mal estado son los columpios para bebés y niños, las resbaladeras y los pasamanos. Con edición de Richard Molina, segundo Toapanta, Noticias al Día.